...conversar y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya tu sabor a mi. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, en mi vida yo no es bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, tu boca abierta es el sabor a mi. Oh wow, I see this with David Johnson on the stage. Oh boy. Oh wow, I see this with David Johnson on the stage. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh vocal. Tanto tiempo desplodamos en este amor nuestras almas acercan tanto así que yo ardo tu sabor pero tu llevas de mi sabor a mi si negaras mi presencia en tu vida bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te vi que por fuerza te deseará sabor a mi no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengo amor la eternidad me bailarán tan como aquí en tu boca y en tu barras sabor a mi no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengo amor la eternidad pero hay algo como aquí en tu boca y en tu barras sabor a mi sabor a mi sabor a mi sabor a mi me 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 Gracias.